Definitivamente la educación es la gran oportunidad para este país, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para toda la comunidad. Ciudadanos, invirtamos en la educación y en una educación de calidad que sólo eso hará que Colombia sea un país desarrollado. María Luisa Peña Roldán es abogada de la Complutense de Madrid y afortunadamente la tenemos sobre estos días sensibilizando, sociabilizando el manejo que se debe tener con una persona discapacitada, sobre todo a los funcionarios públicos. Bienvenida. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí porque precisamente me han pedido que de alguna manera enseñe cómo tratar y sensibilizar a las personas con discapacidad porque las personas con discapacidad, yo misma soy persona con discapacidad, queremos normalización y vida independiente como todo el mundo, un trabajo, una vida, como todos. Y entonces pues esta es la labor que voy a realizar aquí. Hermosa labor. ¿Cuál es su discapacidad? Yo soy sorda y además tengo discapacidad visual, las dos cosas. Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo es estar en este mundo y cómo es que usted se vuelve profesora? Para decirle a la gente, mire, hay unas personas con alguna discapacidad, pero con sueños. Pues muy fácil. Yo desde los 18 años he trabajado también en el movimiento asociativo de personas con discapacidad. Durante muchos años he sido profesora de lectura labial para personas mayores que alrededor de los 30 años se quedan sordas para volver otra vez a la vida social necesitaban hablar y comunicarse, entender por los labios lo que se les decía. Además de eso, tengo la suerte de ser funcionaria de la administración pública y estoy en una oficina de atención a la discapacidad. ¿Cuál es mi función? Saber lo que quiere cada persona con discapacidad para después poderlo explicar a todo el mundo. Por eso he ido a cada movimiento asociativo para conocer las necesidades, lo que quieren, que en el fondo es todo lo mismo. Lo que todos quieren es decir, estamos aquí, somos capaces, queremos trabajar, queremos integrarnos en la sociedad como uno más, el igual que todos. De la sociedad española que ha avanzado mucho en esto de ayuda, de arropar, de querer, de decirle a una persona con discapacidad aquí estamos, a esto que usted ha visto acá estos días, ¿qué diferencia hay? No hay que arropar. En España, al principio, como en todos los sitios, cuando empieza el movimiento asociativo se arropa, se dice pobrecito, que no trabaje, pobrecito, que no se mueva, pobrecito, que no haga nada. Pero no es así. El pobrecito lo que tiene es que salir adelante porque es muy bueno para el Estado incluso. Si una persona con discapacidad no está arropada y sale adelante y trabaja, el Estado no le tiene que pagar por ser persona con discapacidad, sino que él puede pagar al Estado para que, sus impuestos, y de manera que pueda ser exactamente uno igual que otro. Y eso es la importancia de no arropar, hay que ayudar a salir adelante. Y la propia persona con discapacidad tiene que tener ese sentido y esa necesidad de salir adelante. Sí. Profesora, con todo respeto, yo digo arropar desde el punto de vista capacitar. ¿Aplastar? No, capacitar. A incapacitar, vamos a ver, una cosa es la capacitación y otra la incapacitación, no tiene nada que ver una cosa con otra. Para declarar incapaz a una persona tiene que haber un tribunal y ese tribunal lo dictamine. En realidad, las personas con discapacidad, la gran mayoría en España, desde luego no estamos incapacitados, somos personas con discapacidad. Hay un sector pequeño en el que se está luchando para conseguir que esa incapacitación no se dé, porque la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo establece así. Profesora, ¿cómo ve usted el panorama, la situación aquí en Cali? ¿Qué significa que haya llegado sin límites acá? Pues me parece algo maravilloso. Me recuerda a 40 años atrás cuando empezamos nosotros a luchar las personas con discapacidad para salir adelante. Están en el principio, están poniendo las bases y ahora tienen que seguir adelante para conseguir lo que hemos conseguido en España. Conseguir también que una ciudad como esta o cualquier tipo, puede ser un pueblo, un villorrio, sea consciente y construya pensando en los discapacitados. ¿Cómo se debe hacer? Pues esto se debe de hacer contando con el movimiento asociativo y con ingenieros, es decir, colaborando todos en común para saber qué es lo que se necesita. Por ejemplo, las barreras arquitectónicas es muy importante que se sepa realmente qué es lo que se necesita. Las barreras de comunicación también son necesarios saber qué es lo que realmente significa. Las barreras de actitud también son muy importantes, pero para eso tienen que contar con el movimiento asociativo. Sí. ¿Usted ya ve eso acá también? ¿Perdón? ¿Lo ve acá usted? Sí, sí, yo lo estoy viendo. Estoy muy emocionada porque he estado esta mañana precisamente con un grupo de personas con discapacidad y ellos mismos quieren trabajar, quieren salir adelante, quieren tener normalización y vida independiente como cualquier persona. Sí. Sí, lo veo. ¿Y los funcionarios públicos cómo van con lo que usted les dice? Pues ayer que estuve con ellos, la verdad es que muchos se levantaron y me dijeron, no nos habíamos dado cuenta, y es verdad. Y es eso lo que voy, no me doy cuenta, pero ahora ya lo sé y ya tengo que cambiar, tengo que hacerlo de otra forma. Ella es María Luisa Peña Roldán, profesora que la tenemos afortunadamente estos días en Santiago de Cali, diciéndole a los funcionarios públicos cómo deben tratar a una persona con discapacidad, definitivamente sin límites. Definitivamente. Este mundo moderno se la pasa entre los carros y la naturaleza. De los carros sobra el 80% de los carros en el mundo. De los árboles falta el 80% de los árboles en el mundo, hay que sembrar. Definitivamente para qué tanto cemento y tanto mío si está seco el río. Un bosque natural tiene un ecológico, un bosque natural, hal, 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 tiene un ecológico, lógico, 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 suena la... Definitivamente.